Hoy en esta sección nos vamos hasta Ucrania y está nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel en medio de un renovado clima de tensión por el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso autorizado ya sabemos por Kiev por parte de Joe Biden el fin de semana. El Kremlin ha denunciado un primer ataque que Kiev no ha confirmado, si bien Zelensky asegura que tienen esa capacidad y que la van a usar. Desde Moscú denuncian la connivencia de Washington y alertan de la escalada al tiempo que enuncian su derecho a una respuesta nuclear por ataques contra su soberanía. Vamos a saludar primero a Catalina allí en Ucrania. Muy buenas noches. Catalina, ¿cómo ha caído la noticia de la luz verde para el uso de estos misiles y qué puede implicar ahora para el devenir de la guerra? Bueno, pues hay que recordar que esto a lo que se llega en el día mil desde que se inició esa invasión a gran escala, una cifra que puede ser muy simplificante para muchas personas, pero para los emprendedores es simplificada. Grandes cosas, especialmente grandes pérdidas, humanas, materiales, separaciones, tristezas, niños que han sido llevados y alejados de sus familias. Así que ha sido mil días extremadamente difíciles para este país que se sostiene a pesar de lo que muchos creyeron en su momento. Y esta noticia obviamente llega como una buena noticia para muchos, pero también llena de desilusiones. Muchos se preguntan realmente por qué hasta hoy, por qué no lo hicieron antes cuando realmente la situación era al menos un poquito más favorable para los grandes. Y es que para nadie es lo mentira la situación en este momento en el frente de batalla, especialmente en esa región que conocemos como el propósito, en el fin este, en las circunstancias de donercio. Extremadamente difícil, no solamente por reflexión de las fuerzas rusas que no se han aumentado, como hemos venido contando ya desde hace semanas, sino que han ido poco a poco cogiendo posiciones y disminuyendo la capacidad de defensa de Ucrania con miles de hombres que han quedado heridos. Muchos de otros han quedado muertos, obviamente, como dicen los militares del lado ruso, por la manera que ellos pelean, por la manera que ellos mandan hombres a morir al frente, pierden mucho más. Pero eso no significa que estas pérdidas no sean muy dolorosas y muy significativas para Ucrania en un momento en que les es difícil conquistar posiciones de infantería a luchar por esas cosas. Así que es una buena noticia si lo han recibido, pero como decía anteriormente, es bueno. ¿Por qué ahora y qué va a pasar después? ¿Qué tanto efecto van a poder hacer estos misiles de largo alcance? Recordemos que esos Atakams pueden llegar a atacar a 300 kilómetros lanzados desde el territorio ucraniano. Hay muchas bases militares, hay muchos aeropuertos, hay muchos lugares de concentración de militares, especialmente ahora que Rusia ha recibido la ayuda de Corea del Norte. Y eso es tal vez el detonante para que Estados Unidos haya decidido dar ese permiso a Ucrania. Y ahora también se preguntan, ¿van a seguir detrás de ellos Gran Bretaña, Francia y otros países europeos que van a permitir a Ucrania usar esos misiles de largo alcance? Y vuelvo a recurrir con la pregunta, ¿qué consecuencias podrán tener para la guerra? Bueno, pues precisamente, Catalina, sobre la guerra, sobre el frente, te quiero preguntar. Tú sigues reportando lo que está pasando sobre el terreno, creo que has podido pasar incluso la noche con una unidad antiaérea. ¿Cómo ves la moral entre las tropas ucranianas después de estos mil días? Sí, lo digo, y es bien importante poner el ejemplo de esa unidad de defensa antiaérea porque son voluntarios. Recordemos que hace mil días, cuando comenzó esta ambasión, mil personas se unieron, no solamente las fuerzas armadas que ya no tenían espacio, sino que se unieron a defensas territoriales en pequeños pueblos. En cada ciudad se unieron personas a la defensa y fueron, gracias a ellos y a esa motivación, la que logró detener especialmente ese avance hacia la ciudad de Kiev o en las provincias de Jardín. Pues esta gente con la que yo pasé esta noche hacen parte de ese grupo de voluntarios, se mantienen como voluntarios sin su vida, normal van, trabajan y vuelven allí algunos días de la semana a defender lugares estratégicos de esa región a las afueras de Kiev y su moral es alta. Ellos dicen que no tienen ninguna otra opción que seguir defendiendo su país, aunque les duele enormemente cada vez que ven un ataque de esos drones shahits o de misiles que van hacia puntos civiles especialmente. Pero ellos también dicen que hay cada vez menos gente dispuesta a seguir haciendo lo que ellos hacen. Y ese es uno de los grandes problemas de Ucrania, como decía anteriormente, es esa movilización. A pesar de, cuando uno las pregunta, todos no están dispuestos ni a ceder territorio y obviamente a seguir su independencia. Y ese camino europeo, la mayoría de ellos por los cuales ha optado Ucrania. Pero a la hora ya de movilizarse, tomar las armas y ir a defender al país es una situación totalmente diferente porque muchos, muchos tienen miedo obviamente a lo que va a pasar en el frente de batalla. Han habido muchísimos problemas en comandancia, en comunicación. No todas las brigadas funcionan de la misma manera y muchos tienen desconfianza de qué va a pasar con sus vidas en el momento en que vayan y se unen a la defensa del país. Y esto también tiene un efecto grande en las tropas porque llevan mil días, muchos de ellos, con poquitos días de descanso, con poquitas posibilidades de ver a su familia en unas condiciones enormemente duras en esos frentes de batalla. Recordemos, ahora ya estamos en invierno, hace muchísimo, muchísimo frío y el cansancio pues viene detrás, ¿no? No es el primero, no es el segundo, el tercero al cual ya se enfrentan y viendo lo que sucede con nosotros ucranianos que muchas veces no están dispuestos a apoyarnos. Obviamente tiene efecto en las tropas. Así que no es un momento fácil para Ucrania. Así lo ha reconocido el mismo comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, el general Alexander Sersky. Y hoy, por ejemplo, en estos últimos días, se ha visto al presidente Zelensky dando moral a las tropas tanto en frente de los más difíciles en el Dostas, que está muy cerca de esas líneas de comunicaciones, no solamente la salida del Dostas, sino con la provincia de Niflu, con la provincia de Saporilla. También estuvo en las cercanías o en la población de Kuklansk, en la región de Arkiv, que también estuvo tomada por las fuerzas de Moscú al comienzo de la inversión en gran escala. Fue recuperada por las fuerzas de Ucrania, pero hoy vuelve a estar azotada y las fuerzas de Moscú vuelven a estar muy cerca. Así que esta es la situación en Ucrania y la moral de esta noticia trae un impulso, pero no es fácil la situación en este momento, especialmente en los tropas.